La rosa enana, rosa rococo o rosa mini, es originaria de China. Fue llevada en el siglo XVI a Europa y a partir de Europa se generalizó por todo el mundo. Aquí en Córdoba fue el doctor Zanon del Tribunal Superior en los años 70 quien hacía desquejes de estas pequeñas plantas de menos de 10 centímetros plantándolos en arena y se fueron reproduciendo. Hoy están generalizadas en toda la Argentina, se comercializan muy bien. Hay que tenerlas a pleno sol y en suelos bien drenados. Requiere el riego abundante pero tiene que tener en cuenta que es una planta que la ataca muchas plagas. Pulgones, oirios, roya, cochinilla, hormigas. Entonces con precauciones adecuadas la rosa rococo va a estar siempre bella. Un secreto, se lo cuento ya, a mediados de la primavera se poda al 50%. Es la única poda que recibe en el año.